Queridos, queridos padres de familia y estimadas alumnas del segundo grado de primaria, al área de comunicación, con el título Los Antónimos. Observa y lee los siguientes carteles. Responden a las preguntas orales. ¿Qué observaste? ¿Cómo está la persona en la imagen A y en la B? ¿De qué tamaño es el cabello de la persona en la imagen A y en la persona de la imagen B? Copia en el cuaderno de comunicación la siguiente información. A continuación, trabaja las páginas 60 y 61 del libro de actividades de comunicación.